Bueno, como les viva anticipando, en esta segunda parte del programa vamos a tener nuestro nuevo columnista que es Alexis Drixo, que es economista y también socio de UPAC, colaborador de la institución y bueno, con él vamos a estar desarrollando, así que te presento Alexis ante los oyentes de Tiempo Compartido. Bueno Luis, muchas gracias muchas gracias por permitirme participar de este prestigioso programa que es importante que la gente sepa que es el programa más antiguo de esta radio, me lo acaban de recordar y realmente es le comentaba acá a los compañeros y a Luis, que uno siente una mística al entrar en este lugar y tiene su razón de ser, estamos en un lugar histórico y en un programa tan importante, así que para mí es un gustazo poder hablar con los oyentes del tema que vamos a compartir que es el tema de la economía. Que un poco te invitamos y te dijimos para ver cómo nos haces ayudas a poder entender la economía de este país que pasan las décadas que hemos llegado al tema y luego inclinamos más a Trevor y a a a a a Gracias. 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 Gracias.